que es par de compañeros cogiendo pimientos de padrón en diciembre si no me equivoco estamos a 30 voy a enseñar el pimiento ahí está ya se quedaron así ya los cogeré porque ya cogeré porque no van a crecer más es lo máximo que pueden crecer luego ya se ponen rojos esto ya no crece más veis se me ha caído era para enseñaros lo que el tiempo está el tiempo está loco tío el tiempo está loco fijaros los que hay por ahí los que hay ahí y ya cuando lleva mucho tiempo se ponen rojos pero también vale ahí lo tenéis van cogiendo un colorcito rojo me acuerdo es que la atacada con bicho también se ponen rojos antes no vale porque tiene un agujerito de aplicada con bicho y nada mira cómo está esta huelga voy a cogerlos aún no ha hilado por eso están así veis aquí el rojo y nada chavales 30 de diciembre todavía quedan pimientos de padrón lo voy a coger ya para que no se porque cuando caiga una helada entonces ya no valen nada se quedan ya no valen para nada y nada y una vaca ha salido de las que se comieron la una vaca ha salido ahí se comieron los gusanos dejaron aquí cuatro cuatro vas bailando la jota y por aquí he visto otra son muy chiquititas veis estos son los pozos del café que me dan los voy echando aquí para luego mezclarlo con la tierra y nada chavales ahí está el agarrajo del agua para que veáis en diciembre en Galicia tengo que estar flipando en diciembre no tengo ni cubierta ni tengo nada veis cielo raso el arbolito el árbol botella y la palmera detrás y nada aquí lo dejamos un día en el huerto en diciembre cogiendo pimientos de padrón flipa vale venga feliz año nuevo bueno aprovecho para felicitar feliz año nuevo buena salida y buena entrada de año vale venga hasta luego fin fin